¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal. Si eres nuevo, por favor, te pediría que te suscribas y le des like al video. Ahora sí, comencemos. En este video les voy a enseñar tres ítems gratuitos, pero vamos a comenzar por este hermoso cabello negro. Miren, tiene ahí como un moñito arriba, muy alto, y esos audífonos plateados que están realmente interesantes. Vamos a ir a la experiencia de Elf App, porque es aquí donde los vamos a encontrar. Y le vamos a dar click ahí arriba a la personita con el lápiz, el botón amarillo, para ver qué es lo que necesitamos para conseguir este cabellito. Pueden ver que aún hay estos tres ítems que lanzaron, y aquí tenemos el cabello. Se puede conseguir con 2,000 tickets. Era un stock inicial de 1,500, pero aún hay bastante stock. Parece que no le han hecho mucha publicidad. Para conseguir los tickets, pueden girar la ruleta, hacer Rebirth, o permanecer en la experiencia por 30 minutos. O sea, cada 30 minutos les van a regalar tickets, ¿ok? Entonces, estas son las tres formas de conseguirlos. A ver, yo les voy a mostrar por aquí. En este botón verde es donde se hace el Rebirth. Miren, yo aquí ya tengo avanzada mi línea en 77%. Cuando llegue a 100, le voy a poder dar Rebirth ahí el botón. Aunque cuando ya lleguen a 100, automáticamente les aparece este cuadro en el juego, ¿ok? Tenemos que completar toda la torre. Es la forma que usamos para completar esa barrita. Aquí está la maquinita ATM que nos da el dinero. Este es un Tycoon, así que hay que presionar botones. Yo ya les he explicado muchas veces cómo se juega este jueguito. Pero bueno, como siempre gente nueva, aquí vamos otra vez. Yo ya voy en el piso 4. Vamos a presionar, miren, los botones. Para esto tengo que recoger el dinero que me da el ATM, ¿ok? Y cada vez que voy presionando los botones también, la maquinita va recolectando más dinero. Acá tenemos este puente. Le dan clic a la llave genérica, la amarilla. Y escogen uno de esas tres imágenes, que es lo que se va a abrir aquí. También presionamos los botones. Entonces, listo, por acá, uno más. Y ya se acabó. Ah, no, aquí faltaba uno y ya está. Ahora salimos y seguimos presionando los botones, ¿ok? Vamos a ver cómo es el avance, cómo es que ha avanzado nuestra barrita. Miren, ya voy en 84%. Entonces, cuando termine de presionar todos los botones, voy a poder hacer el Rebirth. También tenemos la ruleta. Me han dado 5 tickets. Y abajo aparece un contador. Por esta ruleta se puede girar cada hora, ¿ok? Cuando completen sus tickets, van nuevamente a la imagen del cabello. Y en el botón donde dice 2000 tickets, le dan clic ahí para que compren con cero Robux. Ahora vamos por nuestro segundo evento. Donde están regalando una polera, una sudadera muy, muy bonita. Vamos a entrar. Vamos a ver qué es lo que necesitamos hacer. Aquí le tienen que dar OK, sí o sí, ¿ok? Porque si no, no les va a dejar jugar. Entonces, le dan OK y le damos Skip porque si no se demora mucho. Aquí también le vamos a dar OK. Y luego van a hacer clic sobre uno de los botoncitos que estén allá abajo, cualquiera. Muy bien, aquí ya les muestra la ropa con la que están entrando a la experiencia. Cerramos esto. Y por acá tenemos el ítem. Bueno, está escondido porque es como una especie de cartel. Pero ahí está, miren. Necesitamos 200 corazoncitos, 200 likes para poder reclamar esta polera o esta sudadera. Ahí está el botón Claim. Solamente le dan ahí cuando consigan los 200 corazones. ¿Y cómo se hace esto? La experiencia les regala un corazón o un like cada un minuto. Por ejemplo, aquí yo ya voy tres. ¿Vieron ese corazoncito con un uno más? OK. Esos son los likes. Y cada minuto les van a regalar un corazón, ¿ok? Entonces, tienen que estar aquí hasta juntar 200 corazones. Como tres horas más o menos, ¿ok? Para que consigan sus 200 corazones y listo. También pueden hacer unos minijuegos. ¿Ven ahí que hay una pizarrita con un contador? Ahí les aparecen unos ítems. Y ustedes tienen que ir a buscarlos por todas las tiendas. Y cuando lo encuentren, les regalan likes, así. Pero, ¿saben qué? Yo lo intenté y no encontré ninguno. Así es que es mejor quedarse ahí parado. Y ahora vamos por nuestro tercer evento, que sería el de Walmart Discover. Seguro que ya muchos lo conocen y han estado esperando. Recuerden también que todos los links de las experiencias las van a encontrar en la caja de descripciones. Vamos a entrar y vamos a ver cuál es el item. Primero, les recuerdo estas orejitas. Cuando llegue a los 80 mil likes, nos las van a regalar. Ya falta muy poquito. Estoy segura que sale entre mañana, sábado o el domingo. Y bueno, aquí vamos a ver Free UGC para ver. Recuerden también que el osito necesitan 5 mil monedas. Yo aún estoy en proceso, pero aún hay stock. Así es que voy a tratarlo con calma. Y acá tenemos la chaquetita. Para conseguirlo, tenemos que jugar 4 minijuegos al día por 3 días. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a jugar 4 minijuegos. Y mañana también y pasado. Muy bien. Primero, vamos a recolectar unas moneditas mientras que esperamos que aparezca el cartelito de aviso de un minijuego para unirnos. Ahí apareció al lado derecho. Le damos clic al botón Join y esperamos a que la cuenta regresiva llegue a cero. Esto es un minijuego, pero no necesitan ganar. ¿Ok? Es más, ni siquiera necesitan hacer nada. De repente, si están ocupados, solo déjenlo ahí. Que acabe el tiempo y ya está. Igual se los va a contar. No necesitan ganar, ni pues nada. No necesitan estar en ningún puesto. Aquí ya terminamos. Fui la número 1 porque, bueno, me encanta ser la número 1. Y ya está. Vamos a hacer un poco más de tiempo hasta que aparezca el segundo cartelito. Ahí está. Ya apareció. Le damos a Join. Y nuevamente a que la cuenta regresiva llegue a cero. Para que nos lleve al minijuego. Ahora nos toca buscar unos ítems como que escondidos. Ahí nos dice dónde. Y en sí ya, como les dije, eso no es importante. La cosa es solamente que empiece y termine. No importa si ganan o pierden. O si ni siquiera se mueven. Solo están ahí parados. Que es lo que yo voy a hacer porque estoy ocupada editando este video. Pues la voy a dejar ahí. Y listo. Nada más. Miren. Aún nos faltan dos minijuegos más. Y listo. Cuando mañana hagan, esa barrita va a avanzar. Y pasado mañana ya se completaría al 100%. Y van a poder reclamar esta chompita. ¿Ok? Les deseo buena suerte a todos. Espero puedan conseguir todos los ítems que les he mostrado. No olviden suscribirse al canal y darle like al video. Bye, bye.